Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Espero que todas la estén pasando súper bien. Yo estoy aquí descansando, dándome un descanso, dándome un tiempecito para platicar con ustedes. Como pueden ver, hoy he estado súper activa en el canal y me encanta, me encanta platicar con ustedes. Esto es inevitable, es un amor apasionado entre mí y tú, entre tú y yo. Pero bueno, hoy voy a platicarles sobre la reacción de mis hijos al nacer Olivia, porque me han preguntado y voy a contarles desde el principio, desde que nació, y les voy a contar un pequeño clip de cuando Nathan conoció a Olivia. Olivia, pero no tengo clip de cuando Abby conoció a Olivia, porque no estaba preparada en ese momento cuando llegó. Así que este, ni modo, ¿verdad? Lo tengo aquí grabado, en mi corazón y en mi mente. Les cuento que, bueno, pues Olivia nació y todo, Abigail estaba en casa de mi mamá, por ciertas circunstancias que se dieron ese día, y mamá estuvo con ella, y Ulises estuvo conmigo, y después Ulises vino por Nathan aquí a la casa, y me lo llevó al día siguiente que nació Olivia. Cuando Nathan llegó a ver a Olivia, que yo tenía ese bebé en brazos, Nathan, desde ese momento en adelante, cambió su personalidad totalmente, empezó, primero que nada, se puso bien triste. Yo pude notar en su mirada tristeza, como que no entendía, no comprendía qué estaba pasando, porque él, ustedes saben que era nuestro bebé, el más chiquito, y sigue siendo un bebé, mi bebé tiene apenas un año y medio, es un bebé, completamente. Y este, se escondió debajo de la, se escondió detrás de la, de la cama por un rato, veía a la niña así con una carita triste, este, lloraba, no quería que ni él, ni yo la cargáramos, ay, en fin, la verdad es que fue una situación bastante estresante para mí. Yo lloré demasiado cuando yo veía a mi hijo tan triste por esto, así que este, no sé, fue, fue duro, fue duro. Yo me pregunté y dije, me dije a mí misma, cuánto tiempo va a durar esta situación, yo no soporto ver a mi hijo triste, me partía el alma. Porque cuando, no sé si ustedes se recuerdan, cuando Abby conoció a Nathan, ella era lo más dulce con ella, era una niña que estaba enamoradísima de su hermano, beso y beso, y nunca se puso celosa. Quizás se puso celosa y lo resintió, pero no se le notaba tanto como a Nathan. Nathan sí lloraba, y sí lloraba, y yo preocupadísimo, porque aparte de que lloraba, de repente le gustaba a la niña y de repente le quedaron un besito, yo preocupaba porque la pudiese lastimar, si yo la dejaba solita en la cama, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O que me descuidara un momento, cosas así que son preocupantes. Cuando tienes un bebé recién nacido, te preocupan mucho porque lo que tú quieres es cuidar de tu criatura, porque son muy pequeños, son muy frágiles. Entonces, Nathan sí lloró bastante, se puso muy celoso, muy llorón. Hasta la fecha, hasta ahorita, ya la acepta y le encanta ver a su hermanita, le tiene mucho cariño, pero todavía está celosillo. Todavía hay cierto tipo de celos entre él y ella. Pero, ¿saben? Yo pienso que los celos entre hermanos son toda la vida, aunque tú aceptes a tu hermano y lo ames y lo quieras y lo abraces. Y ya no sea lo mismo que quiero a mi hermano, que te pelees por los brazos de tu madre. Siempre hay cierto tipo de celos entre hermanos. Yo pienso que es normal hasta cierto punto, siempre y cuando no llegue a haber odio, ¿verdad? Entonces, este... Pero, ahorita, como les digo, ya la acepta, la quiere mucho. Pero, les dejenme, les dejo el videoclip aquí para que vean más o menos cuál fue la reacción de él. Se los dejo aquí. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí los saluda a Ulises. Nada más para comentarles, pues, que... Evelyn todavía está en el hospital. Yo vine a la casa a ver a este diablillo, pinguillo. ¿Qué pasó, viejo? Y vine a vestirlo, arreglarlo y todo, porque me lo voy a llevar a visitar a su mamá. Y a ver qué pasó. Que conozca a la hermanita y todo, a ver si grabamos ahí el momento, a ver qué hace. ¿Verdad? Bueno, por el momento, pues, ahí nos vemos en el rato, ¿no? Kinder. Baby, mira. Dale un besito. Dale un besito. Dale un besito. Dale un besito. Fue un besito. Danger cho mi piago. Bueno. No quiere, no quiere conmigo. Mi hijo dame un beso. ¿Quieres agüita? Un beso. No quieres comer... Es que acabes de comer o me la das sin palabras. Un beijo, y... No me quiere ni ver, blis. Que hermoso mi viejo, aunque es el osillo, pero... Tócalo aquí así, con tu manita. No, no, despacito. Viejito. Despacito, mira, mira, mira. Quítale la mano de ahí. Papi, despacito. No, viejo, abrázame, abrázame. Es muy duro, viejo. Dale un besito. Mi amor. Dale un besito a la Libby. Ahí en su hermano. Dale así querido. Dile love you. El sí querido, mira, querido. Suavecito, querido, querido. Y la otra. Viejo. Dile love you. Y bueno, como vieron, pues sí, se puso bastante triste y nada más de ver ese videoclip me dan ganas de llorar porque yo sentí tan feo. Ustedes no tienen una idea lo feo que yo sentí. Era estresante. Era estresante, muy, muy estresante. También lo vi grandote cuando entró al hospital, al cuarto. Lo vi enorme. Ya no lo veía como mi niñito. O sea, sí, sí es un niñito chiquito, pero como que de repente, pum, creció. Y mi bebé, ay no, fue tremendo. Fue muy tremendo, pero no sentí tan duro como cuando lo tuve a él, que después de Abby. Ese momento me partió el alma cuando Abby conoció a su hermano. Y yo vi a mi hija tan, pero tan grande. Lloré como una niña chiquita. Ay no saben, fue tremendo. Este, ahora con respecto a Abby. Abby quiere mucho a la niña. Desde el momento que llegó y la vio, ya está enamorada de ella. Siempre había compartido mi amor con sus hermanos. Pero yo sí he notado que se ha puesto un poquito rebelde. No es una niña que me diga, no la abraces, no esto, no la beses. Nathan sí se enoja de repente. O no me gusta hacerle cariños a la niña en frente de Nathan. Porque yo no quiero que él se sienta desplazado, ¿me entienden? Yo quiero que él se sienta todavía como un niño amado. Así que este, pues son ciertas cosas que sucedieron, ¿verdad? De allá en fuera, todo está bien. Creo que ya poco a poco ella está integrando, se integra a ser parte de la familia. Y ya como que ya no podemos ver nuestra vida sin ella, ¿no? Ya es difícil al principio porque ya todo mundo tiene una vida, tiene una rutina. Las cosas son como son. Pero este, después sí cambia la vida. Y este... Pero después se acostumbra. Si ya formas, ya pasa a formar parte de... Y creo que nuestra vida sin ella, obviamente, ya nunca sería la misma. Y ya es otra... Otra tremendita que está aquí entre nosotros. Y que le vamos a dar muchísimo amor, mucho cariño. Y lo que procuramos hacer también es este a Nathan, darle toda nuestra atención, nuestro cariño. Él sigue durmiendo con nosotros. Hacemos el family bed que le dicen que es la cama familiar donde dormimos... Dormimos Ulises, Nathan, Olivia y yo. Pero poco a poco Nathan va a ir también ya pasándose a su otro cuarto. Cuando las cosas ya bajen, la marea esté más calmada. Y este... Porque Abigail allá duerme. Y... Y Abigail está bien. De ahí en fuera, ah... No noto mucho cambio en ella. Siempre sigue siendo la misma tremenda y traviesa y todo lo que ella es. Pero este... Es todo, amigos. Este, creo que es todo y esa es mi experiencia. Y sí, son momentos difíciles. Son momentos en los que sientes que el tiempo no pasa. Y que te frustras porque tú amas a todos tus hijos de igual manera, ¿verdad? Le mando un beso a todos. Que Dios me les bendiga. Gracias por su apoyo, por su cariño. Amigas, felicidades a las que están teniendo sus bebés. A las que ya los tuvieron. A las que están embarazadas, que se acaban de enterar. También felicidades a todos, ¿verdad? Porque tener un hijo al mundo siempre es una bendición. Dios me les bendiga y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye.